Armando Benedetti a responder ante la Fiscalía sobre posibles irregularidades en la campaña de Gustavo Petro. El exacusador programó una nueva fecha para obtener la declaración juramentada del exdiplomático luego de que no asistiera a una primera situación. El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, tiene cita en la Fiscalía para que amplíe la información sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido para la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El político barranquillero ha guardado silencio ante las otras autoridades que han buscado conocer sus declaraciones. La situación en la Fiscalía se programó para el 3 de agosto, según reveló la EPM, que sería la nueva fecha luego de que Benedetti no asistiera el 23 de junio. El objetivo de la convocatoria era para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dijo el ente investigador en su momento. Para entonces, Benedetti continuaba en funciones como embajador en Venezuela. Su renuncia se hizo efectiva el 19 de julio, luego de una extensión que autorizó la Cancillería para que pudiera terminar asuntos pendientes. El diplomático señaló que no conservaba el puesto por el fuero y por el sueldo, que había renunciado a los honorarios del último mes y que adelantaría el empalme desde Bogotá. La Fiscalía busca que Benedetti entregue información sobre los hechos que manifestó conocer sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro, en la que fue un coordinador político clave, así como lo que insinuó haber conocido respecto al caso de Nicolás Petro, investigado por presuntamente obtener dineros irregulares con el mismo motivo del proceso electoral. Tanto la Procuraduría como el Consejo Nacional Electoral que adelantan investigaciones sobre la financiación de la campaña han citado a Benedetti. Sin embargo, el ex diplomático se ha rehusado a cumplir los llamados de las autoridades durante la etapa de recolección de pruebas. El 18 de julio, un día antes de terminar sus funciones, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz le habían puesto cita a Benedetti en el CDE, pero tampoco asistió. El político barranquillero envió una carta en la que invocó su derecho fundamental a guardar silencio. De acuerdo con la información de prensa, estoy siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismos hechos que ustedes adelantan esta investigación, por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio, señaló Benedetti.